OXXE, OXXE, OXXE Muy conocido, muy conocido Todo el juego OXXE, otro, es muy conocido, es muy conocido Pero a él le está poniendo trampa Lo que pasa es que ese YAKAT ya no se usa al principio la palabra, sino al final Acuérdense, va al final, va al final ¿Va a ser rinde? ¿Tú se lo agarra? ¡Hombre, piénsalo! ¡Hombre, piénsalo! A ver, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es? Tepeyac ¿A qué quiere decir Tepeyac? Tepeyac, ¿qué quiere decir? Ese es fácil Cerro de la red No, no necesariamente, fíjate Punta del cerro Punta del cerro Punta del cerro Así que YAKAT me queda el punto Y le da nombre a una Deidad Nahuatl Que en realidad fue una persona, de hecho Literalmente Asayacat no, sino Este... YAKAT, propiamente la nariz Es una famosa, importante deidad Que en realidad fue una persona Que fue llamado YAKAT, YAKAT, YAKAT ¿Qué quiere decir YAKAT, YAKAT Y se pinta su Jeroblífico en una nariz larga Una nariz aguda Sí, pero literalmente ¿Qué significaba? Ese es Jeroblífico YAKAT, Tecutli Tecutli, señor YAKAT ¿Ahí qué quiere decir? Es que YAKAT Como va la punta Yo creo que pasó a significar como guiar Es que YAKAT es punta Y por eso es nariz Pero primero significa guiar Por ejemplo, una palabra para decir Ayer que los guiaban decían Teyaka El guiador de la gente YAKAT, Tecutli El señor que guía Era también el principal patrono de De los cochitecas Es el que guiaba A los grupos de comerciales El que sabía para donde tomar los caminos Ese es el YAKAT Quai Quiere decir Cabeza Pero también se dice de otra manera Que es Cabeza Lo hemos usado a veces aquí De una manera más expresiva, más gráfica Cabeza No vamos a hacer Cabeza 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 Un 400 Un 400 Y se escribe como un mechón de cabello O un 1 Como cabello, cabellera Los que no tienen Como yo Son directamente Los pelones como les decían Ay ¿Había pelones? Sí Porque se tapaban los perreros A ZONCLI Los perreros que no estaban pelones Menos un mechón que se dejaban de este lado A ZONCLI No, no Eso ya es muy mecánico No había El propio Coate 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 Oye, no me acuerdo ahora Pero es un coate Coate Quiere decir que tiene cabeza Pelado Coate Algo más ¿La busco? Sí Bueno, vamos a empezar A ver, ¿por qué no? Yo voy a empezar Cuando noten Todas las cámaras de notar ya me dicen Codillo Ya Ya todos se pueden notar Ah, bueno Voy a empezar diciendo Se decía Coate 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 Por una regla que todavía no hemos explicado Y es la siguiente Cuando le quitas el CLI a un sustantivo Coate 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 Con T, C Debería ser T, S Pero la verdad es que yo lo he visto con doble aspirador Coate Coate Con N Con Con T Con T Coate 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 Porque ahí había como un Cuando le quitas el sustantivo El sufido del sustantivo Se convierte en Enfático En Enfático Es decir, enfatiza el atributo Por ejemplo, no se decía Mote Cusomali Wicaminali Sino Mote Cusoma y Wicamina Y eso enfatizaba Al quitar los sufidos del sustantivo Los sustantivos se transforman en nombre propio Entonces lo haremos con dos problemas ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No se? ¿No se? Si No se me puse Atención Es que el chiquitico Cuando se quita los sufidos del sustantivo Ese sustantivo se transforman en nombre propio Ah ¿Si no? ¿Si no? A ver Vamos a empezar con Con oreja Yo voy a decir Tonacas Entonces vamos a decir tonacas Y nos vamos a sacar de las orejas ¿Verdad? Tonacas 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 Toyaca 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 ¿Qué más? Cate Tocho Tocho No lo hagas tú Deja que Tocho Tocho Ah Tocho Pero repítanlo Tocho Tocho Nuestros cabellos Tocho 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 tocam a tocam a tocam a tocam a tocam a tocam a ahora vamos a cambiarle un poquito vamos a usar el y que es de él o de ella y de raga rola no no así sí no está mucho a distancia no no quieren jugar así no a ver no 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 este no street tengo una duda porque no de este no como diría mi o mi rostro no hace como que no suena no no lo puedo quitar allí porque hay una raíz tish no tish 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 Con amo y los plurales, a ver, no, al revés, como se dice, sus cabellos, por ponerlo en su cabello, a ver, amotson, como, amotson, 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 sus, no, sus, ah, espérate, sus de ustedes o de ellos, a ver, vuestros cabellos, vuestros cabellos, es otro, amigual, ¿cómo te llama? Amotson, amotson, vuestros, vuestros cabellos, amotson, amotson, y sus cabellos de ellos o ellas, sus, in, in, son, 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 ¿no? Ah, que también tengo que decir, es el no, a veces puedes decir una, si pones el ti, que era el conjugativo, el no, que es el posesivo, y una palabra puede ser algo, algo que suene muy bonito, por ejemplo, para decir, si dices, ti no, ti no, ti no, ti no, es como que dices, tú que eres mi hijo, o sea, tal vez se traduce como, hijo mío, eso les quiere decir también, en otras palabras, se puede conjugar directamente una posición, no es como que hace falta un verbo, no tiene que decir, tú eres tal, tal, no. Conneth es hijo, si dices, no, escríbelo, escríbelo para directamente, porque yo voy a hablar, pero él después nos habla con más calma de eso, eso es solo, por ejemplo, Conneth es hijo, no, es hijo, si dices, ¿cómo se te llama mi hijo? No, 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 no mío o tú eres mi hijo y esto ya es como un lenguaje más bonito más refinado pero fíjense que eso no se puede traducir directamente en español en español no tenemos esa forma por eso las traducciones no se trata de palabra por palabra y que no tiene sentido tú mismo y eso queda trunco tú que eres mi hijo o tú eres o generalmente usaba para esto o tú hijo mío o tu hijo mío o tu hijo mío es como un reconocimiento el vocativo no no me sabe aún si es más simple me gustaría que nos hablaras del ahora que ya puse el sentente con el dentro y el gama alza la poesía antigua se usaba mucho el disfrazismo que es incentente y intentaba esto ya es como ejemplo un sentente quien sabe que es un disfrazismo la unión de dos frases para dar un la unión de dos es lo que la unión de dos o más puede ser la tres palabra la una la 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 Gracias por ver el video.